Dando pequeños pasos en innovación para una industria más sostenible. En BSH creemos que con pequeños gestos, entre todos, podemos lograr un gran impacto. Contamos con 37 fábricas a nivel mundial, 5 de ellas en España. En nuestros 9 centros de I+.D. trabajan 350 investigadores. Muchos de ellos se encuentran en el centro de placas de inducción, que se desarrollaron en los años 80 en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Nuestro objetivo es mejorar la eficiencia energética y reducir la huella ambiental de nuestros productos. Enfocados en la sostenibilidad y en la conectividad, nos adaptamos a las necesidades de nuestros consumidores. Prueba de ello son los frigoríficos sostenibles de la marca Bosch. Generan un menor impacto medioambiental, ya que se ha reducido un 33% la huella de carbono en su proceso de fabricación. La digitalización de nuestros electrodomésticos es cada vez más importante. Por eso, en nuestro centro de electrónica, software e inteligencia artificial en España, desarrollamos innovaciones para hacer la vida más fácil y sostenible. La tecnología nos permite integrar robots en nuestras plantas, que montan, embalan productos e incluso detectan defectos. En la fábrica de Esquiroz, localizan posibles fugas de gas en frigoríficos. La innovación abierta y las alianzas son esenciales para nosotros. Trabajamos para crear una industria innovadora que fomente el conocimiento y el empleo en España. Así, aseguramos una mejor calidad de vida en el hogar hoy y en el futuro. Porque sin tecnología e innovación no hay desarrollo. Porque con pequeños pasos, entre todos, conseguimos un gran impacto. Juntos podemos conseguir una vida más sostenible.